completo y está todo perfecto. Ah, claro. Si quieres, bésala a la cámara. ¿Cómo se da? Ok, sí. ¿Me vas a estar preguntando? Sí. Ah, ok. Bájate. ¿Para un segundo? Ok. Ok, va. Listo, Karen. Hola, mi nombre es Karen Jiménez y soy Territory 6 Panagir en Parque Robles. Karen, platicanos qué hace Parque, este, qué productos ofrecen. Sí, pues mira, prácticamente nosotros pertenecemos al grupo de Ingeniería de Materiales en el cual nosotros manejamos elementos como por ejemplo adhesivos, que son todos estos, epóxicos, silicones, purétanos, para la parte de adhesivos como tal. También manejamos la parte de O-Rigs, todo lo que son sellos para igual automotriz, nivel industrial. La parte de Cometics, son thermal pads como estos, para los productos que requieren la propiedad de conductividad térmica. Y pues prácticamente esos son los productos que manejamos para la industria O-Rigs. Tratica, no sé si nos puedas hablar de algunos clientes y qué innovaciones que están ofreciendo en sus productos. Ok, pues bueno, nuestros clientes con O-Rigs, nosotros atendemos a O-Rigs en específico, y también a los tiers que fabrican a ellos. Entonces, todo lo que son fabricantes de FSMAs, en la parte electrónica, vienen con ellos, con sus productos. Entonces, pues en la parte de innovaciones, en la parte de electrónico, pues también igual. Para la parte de Cometics, por ejemplo, es algo que estamos tomando un muerto. Para precisamente, no, lo que tiene que ver con internet térmica. ¿Algún otro proyecto novedoso que están presentando a día de hoy? ¿Proyecto como tal? Para los proyectos. ¿Tenemos algo sin mencionar como su cliente o algo? Sí, sí. Sí, sí. ¿Para baterías? ¿Para baterías? Ah, por ejemplo, para la parte de baterías, bueno, es así, es como encapsulación para otro tipo de electrónicos. Pero la parte de baterías, manejamos que imaginemos que esto es un case de batería, entonces toda esta parte que va alrededor del sello, para que no haya humedad, no haya paso de álcool, de agente extrema, que no afecte tanto la parte electrónica o de la batería. Eso, eso puede ser su placer. Eso, ¿pero qué? ¿Algún más quieres estar aquí? Pues nada, que aquí los esperamos. En el bonde. 244. Muchas gracias. Gracias.